Transformar los esquemas, metodologías y prácticas pedagógicas tradicionales de la enseñanza musical y artística. Ese es el objetivo del Observatorio del Musicar, un proyecto de investigación y docencia de la Escuela de Artes Musicales. Yo comienzo en mis cursos de metodologías y fundamentos de la educación musical en la Escuela de Artes Musicales a explorar el musical. Cuáles son las relaciones que las personas celebramos, afirmamos y exploramos cuando nos involucramos con la música o la hacemos de diversas formas, o hablamos de ella o pensamos sobre la música. El Observatorio cuenta con el apoyo de los mismos estudiantes, quienes tienen la labor de guiar y apoyar en la exploración de teorías y prácticas pedagógicas. Por ejemplo, han realizado trabajos de campo en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en el Hospital de Niños y en el Centro Infantil Laboratorio. Uno de los más significativos es el proyecto de primero siento, luego compongo, que fue una iniciativa con enfoque musical, donde exploramos la composición desde otro enfoque, no el enfoque académico, sino el enfoque como persona, donde tomamos algo que es significativo para nosotros y empezamos alrededor de este tema a crear una letra de forma expresiva, puede ser poética, y luego, como sentimos, poder ponerle música. Este concepto ha aportado tantas experiencias enriquecedoras, que uno de los estudiantes de la UCR lo llevó a China y actualmente lo está implementando allá en una escuela secundaria. El Observatorio del Musicar ya se ha dado a conocer fuera de Costa Rica en universidades y centros de internacionalización. Y en 2019, muy recientemente, llevamos el enfoque del Musicar a la Universidad Veracruzana, en México. El Observatorio del Musicar tiene sus inicios en el 2015 y surgió de la necesidad de investigar lo que se enseña y se aprende en torno a la música. Guillermo Rosabal, investigador, etnógrafo y docente de la Escuela de Artes Musicales, tiene más de 10 años de realizar investigación en esta rama y fue uno de los propulsores del proyecto. Entonces, la notación no refleja totalmente cómo suena.